Estamos viendo un gráfico, un pampleto de lo que parecería que es un llamado a protestar en el Capitolio y este pampleto obviamente ha producido muchísima preocupación porque después de lo que sucedió exactamente hace una semana la gran interrogante es qué significa este llamado. Ahora, a diferencia de lo que sucedió hace una semana, este pampleto no ha recibido mucha difusión. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no solamente se le cortó el acceso a las redes sociales al presidente Donald Trump sino a cientos de personas que habrían estado involucrados con este ataque al Capitolio hace una semana o que de una forma u otra han estado publicando en diferentes momentos amenazas en contra de Pence, el vicepresidente Pence contra Nancy Pelosi, promoviendo conspiraciones, estoy pensando en QAnon, promoviendo la idea de que Donald Trump ganó las elecciones y si no le dan la presidencia, si no le reconocen la reelección al presidente Donald Trump hay que resolver eso mediante el uso. La violencia de miles, no sé si miles, pero por lo menos cientos de seguidores de Donald Trump ya no tienen acceso a las redes sociales tampoco. Entonces, ¿cómo se va a promover estas protestas que creen que se va a llevar a cabo el día o días antes de la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos? Por eso, le agradezco que nos acompañe el día de hoy Javier Murillo, ustedes lo conocen bien, Javier, gracias. Oye, Javier, yo todavía recuerdo hace cuatro años en donde tú y yo conversábamos sobre la posibilidad y el uso que se le dieron a las redes sociales para literalmente permitir que Donald Trump no solamente fuera presidente, sino que algunos dirían que se robara la presidencia por el uso de transmitir conspiraciones, de imágenes que eran correctas, de promover mentiras sobre la candidata Hillary Clinton. Y ahora nos encontramos cuatro años después que el presidente Donald Trump literalmente ya no tiene acceso a ninguna red social y el impacto que esto podría tener. Bienvenido al programa. Javier, explícale al auditorio cuántas redes sociales le cerraron las puertas al actual presidente. Buenas tardes, Ana María. Bueno, pues estabas diciendo hace un momento, antes de entrar a tu pregunta específica, estabas diciendo que precisamente eran cientos o miles. La realidad es que fueron más de 100 mil cuentas las que Twitter, al menos, en este momento ha bloqueado. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, pues que esto es un reflejo de lo que sucedió en las elecciones pasadas, en las que claramente hubo una intervención extranjera en relación a las elecciones. Ahora, una diferencia de ese momento contra este es que en este caso las elecciones no se vieron afectadas. En realidad, donde ya hartó Donald Trump a las empresas, a las llamadas Big Tech de los Estados Unidos y Big Social Media o Big Digital Media, fue en el momento en el que sucede lo del Capitolio. A partir de ese momento y de que se dan cuenta que toda la instrumentación de la movilización que se dio para tomar el Capitolio se da en sus redes sociales, ahí es donde Twitter primero toma la decisión de suspender la cuenta del presidente de los Estados Unidos, todavía actual presidente de los Estados Unidos, de suspenderla durante 12 horas. Luego entra Facebook, que la suspende durante 24 horas. Pero siendo que seguía incitando y movilizándose sus seguidores hacia las subsecuentes reacciones que hubo después de lo del Capitolio, es que toma la decisión, primero Twitter, de suspenderla ya en forma definitiva. Y Facebook e Instagram en forma, dicen que hasta nuevo aviso o en forma indefinida. Ahora, ¿qué está pasando? Que están afectando también, Google también está entrando porque está suspendiendo el canal de YouTube de Donald Trump. Y bueno, obviamente ya tampoco puede salir en Periscope. Esto es, hay un cerco de medios digitales bloqueando a Donald Trump y a sus seguidores. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Ahora, también Amazon está, AWS, que es la nube de Amazon, está deteniendo o al menos le está negando el servicio a Parler, que es otra de las tecnologías con las que se están comunicando. Esto es, la Big Tech o las empresas Big Tech se están poniendo de acuerdo precisamente para que siendo y habiendo riesgo de lo que pueda suceder en la toma de posesión de Joe Biden, que será el 20 de enero, están tratando de contener al menos no ser partícipes o que sus medios no sean partícipes dentro de lo que suceda en ese día. Oye, estaba Javier, se informó este miércoles, el día de hoy, que hasta le están cancelando, bueno, no sé si es cancelar, no sé ni cómo escribirlo, la cuenta que usó Donald Trump para poder presentar videos y mensajes como presidente de los Estados Unidos. Entonces, ya no tiene YouTube, ya no tiene Twitter, ya no tiene Facebook, ya no puede accesar a este sistema de mensajes Parler, ya le cancelaron las cuentas o por lo menos ya no le permiten vender artículos políticos o para Fenelia, como por ejemplo los sombreros estos rojos de Magga, o Make America Great Again, ya esa empresa que vendía todos estos artículos o les permitía vender estos artículos tampoco. ¿Hay algún otro espacio que puede accesar en este momento el presidente Donald Trump? ¿Falta algo que no haya comentado de estas grandes empresas de redes sociales? A ver, ¿qué no están pudiendo contener? Y ahí en eso me voy a concentrar, que también se están organizando ahí, es un hecho. De hecho, hay muchos artículos que lo mencionan. No están pudiendo contener las redes privadas. Esto es, los grupos de WhatsApp es improbable que los puedan cancelar, a menos que haya una denuncia específica, los grupos de Telegram o los grupos de Signal. Entonces, eso es lo que no están pudiendo contener. No están pudiendo contener aquellas redes sociales que son privadas. Ahora, lo interesante de todo esto es que eso sí va a contener una movilización masiva, una muy buena parte de la movilización electoral de Trump o sediciosa de Trump se basa en la publicación y difusión de contenidos que exageran cierta información o que en algunos casos especulan sobre ciertos datos y que consume la población en general. Eso sí lo está conteniendo. En lo privado sí se están poniendo a organizar, no en lo social y no en lo público. Esto definitivamente afecta. Ahora, hay otra parte que creo que es la más interesante de todas. También lo están bloqueando todas estas tecnologías que usaba él o hasta el momento, no sé si las sigo usando, pero creo que ya lo bloquearon de la mayor parte de ellas. Todas aquellas tecnologías que usa para recibir donaciones. Tú quieres afectar a un candidato, pégale en la comunicación y en la cartera. Y es lo que está haciendo el establishment norteamericano. Es un ataque directo de las empresas que tanto hostigó a Donald Trump. Oye, Javier, qué bueno que mencionas eso porque sí estaba recibiendo, tienes toda la razón, estaba recibiendo donaciones para apoyarlo en este esfuerzo, esfuerzo entre comillas jurídico, de poder hacer demandas y de poder insistir ante tribunales de que había ganado las elecciones. Y sí, también, de hecho, le cortaron acceso a estos mecanismos, a esas plataformas. Oye, Javier Murillo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Javier Murillo, él es socio fundador de Metrix. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas, muchísimas gracias.